Don Fulvio, vamos a ver qué pasa ahora en el tema, el primer tema es suyo. Sí, sí, muchas gracias, Amado. Dele para adelante. Quiero compartir con ustedes el tema relacionado al presupuesto de la Nación para el año 2020, que ya fue aprobado, como le gusta a Yaryan, sin ningún tipo de discusión en la Cámara de Senadores, porque ahí son mayoría abrumadora. Sin embargo, hoy ese presupuesto se va a conocer en la Cámara de Diputados. Ese presupuesto adolece de muchas fallas, entre ellas tener más de 50 mil millones de pesos sin apellido. Así sí es bueno. Entonces, un presupuesto no es más que los gastos de ingresos y egresos que la Nación tiene durante el año, y a cada cosa se le pone su apellido, se le pone para qué es, de dónde viene, qué se va a hacer con eso. Y eso se convierte en ley, la ley de presupuesto para el año X, en este caso para el año 2020. ¿Qué se espera hoy en la Cámara de Diputados? Hoy se espera en la Cámara de Diputados que haya una discusión sobre esta pieza legislativa y se pueda desmenuzar a fondo todas las aristas que tiene, buscando con esto, pues, la explicación necesaria que avalen su aprobación. Y ya de plano, de acuerdo a lo que se ha evaluado y se ha estudiado en la Cámara de Senadores, la parte legislativa de los diputados correspondiente al PRM se opone a esta pieza legislativa por no tener explicación de más de 50 mil millones de pesos. En un presupuesto que casi ronda el billón, la mayoría de los dominicanos no van a entender esta cifra. Estamos hablando de 967 mil millones de pesos. O sea, un billón es un millón de millones. Un millón de billones. Sí. Por esta latitud. Por esta latitud, porque... En Estados Unidos es diferente. En Estados Unidos es un millón de billones. Es diferente. Aquí tenemos que agregarle 12 cero. Esas son cifras mayores. Entonces, bueno, eso es casi 20 mil millones de dólares. Cuando uno lo multiplica por la tasa. Activa a la tasa actual. Exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Las recaudaciones no van a pasar de 600 y pico de miles de millones. Hay un déficit fuerte de cerca de 240 millones de pesos. Y el gobierno pretende... 240 mil. Sí, sí, 240 mil millones. El gobierno pretende... Ah, ya. Comprende, pretende... En la Francia lo busca. Vender parte de lo poco que todavía nos queda como patrimonio. Está la punta Catalina, ¿no? Sí, está incluida. Negociar otras cosas. Y también, como siempre, el asunto de los préstamos. Basar este gran vacío, ¿verdad? En buscar prestado para poder soportar este presupuesto. Y en la mayoría de los casos, lo que se ve es una nómina bien abultada. Una nómina que ha sido duplicada en estos siete años del presidente Danilo Medina. Duplicada. Una nómina insostenible. Un modelo económico insostenible. Tenemos una diferencia comercial de cerca de 12 mil millones de dólares. Vendemos 11 mil y compramos casi 23 mil millones de dólares. Entonces, en estas condiciones, con un turismo también que ha tenido su cojera, su punto débil, en una economía de burbujas de servicio, la situación del presupuesto 2020, que es un año electoral, tiende entonces a concitar mucha atención. ¿Por qué? Porque no hay confianza como el gobierno usa los recursos del Estado. Y en un año electoral, pues más. Menos confianza se le tiene. Por el ejemplo o los ejemplos cotidianos que siempre hemos presentado aquí y que se tienen a la luz del día, de cómo usan los recursos del Estado para buscar provecho propio. Y hoy va a haber un debate fuerte en la Cámara de Diputados. Los diputados del PRM no van a aprobar ese presupuesto sin ponerle nombre a esos más de 50 mil millones de pesos que digan para qué es. Y otros que están sin explicación en algunos ministerios. Especialmente el Ministerio de Obra Pública, el Ministerio de la UISOE, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud. Muy, muy dispares. ¿Usted sabe una cosa? Faltando explicación fehaciente. Que nos quejamos porque en los préstamos mencionados, el PRM debiéndose retirar y no hacer quórum, se quedó. No sé y dudo de que tengan una participación activa. Y tampoco sabemos, voy a esperar, que eso que tú adviertes de que hoy habrá una gran discusión, que lo importante es que haya la discusión y que se plantee desde el punto de vista del legislador la diferencia y por qué se hace el debate en torno a los ayuntamientos. Espero que esas voces aparezcan y te los reconoceré. Pero me da preocupación como se ha ido desenvolviendo la Cámara de Diputados frente a los propósitos del Estado. Bueno, ya eso era un presupuesto complementario, lo que se estaba aprobando. Precisamente. Y ese presupuesto complementario... Y estaba próximo al presupuesto del año. Y lo que nos queda es un mes. Viene con el déficit arrastrado también de todo el año. Se estima que este año el déficit va a ser cerca del 3% del Producto Interno Bruto. Que eso es algo enorme. Y tenemos una economía que se ve movida. Más de 100 mil millones. Consumiendo mucha gasolina, los restaurantes compartiendo. Sí. Y las recaudaciones bajitas. Y lo que se le da a todos los ayuntamientos, se le da a cualquier ministerio. Porque no pasa de 16 mil en este presupuesto. En este presupuesto son 38 millones, 38 mil millones menos. Sí. ¿Uno punto cuánto, Sócrates, da eso? Prácticamente 2.6 es lo que se le va a dar. Y el ayuntamiento... 1.7. La sección del Estado es el aporte de 4% Entonces... Para todas las entidades que son 154 y de ahí se desprenden 200 y tanto... 58 distritos municipales. ¿Qué es de ese presupuesto? Sí. Entonces, Francis, hoy también los diputados de la Fuerza del Pueblo y los diputados independientes y el diputado de Alianza País y el diputado del Pueblo, todos estarán hoy estudiando... De frente. De frente ante esa situación. Esperamos. Y lo que se perfila es que hoy tengan la misma voz. Estudiándolo, discutiéndolo y que puedan ponerle apellido y nombre a más de 50 mil millones de pesos. Lo que está sucediendo a nivel nacional es lo siguiente. Se sigue nombrando personas. Sí. Siguen con ese jueguito. Apenas le dan a Salud Pública 1.9 el presupuesto. Nos faltan integrar más de 6 mil médicos al tren de salud. Porque de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud por cada mil habitantes debe haber dos o tres médicos. Nosotros estamos totalmente fuera de esa fase. De esa media. Y siguen nombrando personales bajos y medios muchas veces innecesarios por asunto del clientelismo en la parte de salud. Y siguen haciéndolo también en educación. Ejemplo, lo que está sucediendo aquí con la candidata a síndico del PLD. ¿Qué está sucediendo? Nombrando gente. En salud pública, en educación, en diferentes estamentos del Estado. Ya con una nómina abultada. Imagínense con un presupuesto en las condiciones que ellos lo quieren con recursos sin apellido, sin nombre, sin saber hacia dónde va. Recuerden que la explicación de los gastos de obra pública, la explicación de los gastos de hoy y hoy, la explicación de los gastos de la misma educación, hay ahí sin explicar más de 80 mil millones de pesos. Más de 80 mil. Imagínense en un año electoral aprobar un presupuesto como el que lo están pretendiendo. ¿En qué lo van a usar? De mañana.